Nunca me sueltes de tu mano Pues caminaría ciegas Quiero morirme abrazado Abrazado a tu cadera Cuando el tiempo me haga viejo Y nos corre la memoria Volvería a robarte un beso Volvería a empezar en la historia ¿Sabes por qué? Porque te amé Te amé Te amé Porque te amé Te amé Te amé Como Romeo amó a Julieta Como Anani se enamoró de Tema Como aquel loco poeta Que se enamoró de una estrella Y ya ves amor Ya ves ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.